Casi lo tenemos, estamos a 7 segundos de tenerlo, oh my god, venga, 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 musaraña, por favor, por favor Ya se han registrado, se han revlox, ya estamos aquí el Dombi y chicos hoy tenemos un vídeo muy guay Porque podemos recuperar una mascota hoy mismo, vale, hoy tenemos aquí a una Terranquita y Lulita Que pone aquí, que se llama Paula, vale Entonces, que ha pasado Pues que la han estafado, ahora le vamos a preguntar Pero antes que nada, os tengo que decir Algunas cosas, como por ejemplo, podéis pasar Por nuestras redes, que estarán en pantalla ahora mismo Very nice, y también podéis Usar el código de estrella de Señorita Luli en vuestra Compra de Robux, dicho esto Dejad vuestro like y suscribíos Así recuperamos más pets Vale, ¿estás grabando? Me pregunta Sí, vale, le vamos a poner esto Y le voy a decir, ok Ya he hecho la intro Cove, di Que ha pasado Vale, le vamos a decir esto Porque me quiero dar prisa, me quiero dar prisa Pues algo me dice, tío, que o esta persona O se va a ir, o algo raro La que la he estafado, tío Tiene pinta de que se vaya a ir Porque no hay mucha gente hablando en español Excepto esa persona, así que ya veremos A ver, a ver, me está escribiendo A ver, pues bueno, una chica llamada Carmen Me dijo que me daba un frost a cambio De musaraña, pero que hacía trostrade Y me ha robado Me cago en la leche Porque yo le di la musaraña primero Y no te ha dado lo otro No hagáis trostrade, tío No hagáis trostrade Y no me la dio después No hagáis trostrade, hombre Me cago en todo Pero tío, no aprendéis No tenéis que hacer trostrade Está mal Está mal Ok Y la musaraña ¿Cómo se llama? Vale Vamos a poner esto Porque me gustaría Me gustaría saber ¿Cómo se llama la musaraña? Vale A ver Esto Esto es una caca, tío Se llama Mini P Ah, de Mini Paula Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Ok Vale, pues vamos a intentar recuperar A ese bicho Pero primero nos vamos a tener que cambiar la ropa Por si acaso, vale Así que rápidamente vamos a pillar a esta señora Le voy a decir Ok Quédate Por aquí Y me voy Vale, vamos a hacernos una ropa Me voy a ir por aquí Adiós, señor Adiós Vale A ver, a ver, a ver A ver Rápido, rápido, rápido Rápido Vale, nos vamos a meter aquí dentro Aquí dentro vamos a hacer la ropa Rápidamente En blanco Tenemos que darnos mucha, mucha prisa, vale Por si no nos damos prisa A lo mejor se va del servidor esta persona Rápido, rápido A ver Informal Esto Pantalones verdes Luego, un jersey Luego Me voy a poner este pelo No, este pelo Este pelo Vale Ostras, está un poco calvo, eh Con este pelo Bueno, tendrá que valer Vale Ya está Ya se ha arreglado Y ahora vamos a poner rápidamente una cara ¿Qué cara? Me voy a poner esta cara Ok Le vamos a poner un sombrero Tiene una corona Y luego la espalda tiene Una capa de nube ¿Por qué? No lo sé No lo sé Está guay Está guay Vale Y le vamos a poner estas gafas Ok 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 Yo creo que estamos Estamos listos Estamos listos ¿Verdad? Estamos listos Estamos listos para todo Le ponemos alguna cosa más Eh, yo creo que no Yo creo que no Yo creo que Esto va mejor Sobre Eh, está guay Está guay Vale, lo ponemos así Y estamos listos Y estamos listos para ir A hablar con esta persona Importante Importante Vamos a sacar alguna mascota Para que esto tenga sentido Entonces Temos que sacar una mascota jugosa Para que esta persona Diga Ok Vale Vamos a Pues no sé Tío En plan Sabes Sabes Que te hagan sentido Todo aquí Así que vamos a ver Vamos a ver Cual mascota Le puede interesar A la persona estafadora Hmm Hmm Vale, vale, vale Tenemos alguna muy buena Tenemos alguna muy buena En plan que digas Wow Esta mascota Está chulísima Vale, vale Creo que va a ser esta de aquí Va a ser esta de aquí El reino ártico neón Esa le va a llamar mucho la atención A ver Hago trustrade Doy frost a cambio Uyyy 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 Vale, vale Ya leo a la persona Ahí Ya Ya se ha puesto en marcha Ya se ha puesto en marcha Así que rápidamente Vamos a sacar Nuestro cochecaja Y vamos a ir rápidamente A ver, a ver, a ver A veces Si tienes dos pets Uyyy 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 Este servidor me da Me da mal rollo, eh Creo que es un servidor Un poco de estafadores apestosos A ver, a ver Uy Aquí me quedo yo Hago trustrade Doy frost a cambio Oh my god Pero que señora Las apariencias Engañan Oh my god Oh my god Ojo Se está hablando con un español, eh Se está hablando con un español Esto Esto es interesante Esto es interesante Tradeas Uyyy 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 Que buscas Uyyy 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 Esto Esto huele a estafa Lo van a estafar Que ofreces Oh my god Oh my god Esto tiene mala pinta, eh Nosotros tenemos que intentar Llevarnos a esta señora ¿Cómo nos llevamos esta señora, tío? Estoy pensando Estoy pensando Vale Puedo sacar un coche Puedo meter El reino ártico dentro Y me llevo a la señora Dentro del coche En plan A ver si se sube Porque ve el dragón O el dragón No, el reino A ver, a ver El empanado este No le contesta Vale Nosotros creo que vamos a hacer Nuestro Nuestro move Uyyy Me está mirando Vale, me está mirando Perfecto, perfecto Perfecto Renártico neón Renártico neón Perfecto, perfecto 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 Eo Ostras Nos persigue el otro también Vale, vale Rápido, rápido Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Vale Sigue interesada Sigue interesada en el reino Ostras El señor ese también Me cago en la leche Vale Creo que ha llegado el momento De sacar un coche Y que se pueda subir Esta señora también Que coche podemos sacar La carroza, la carroza Uy Se ha subido, se ha subido Vale Nos la llevamos Nos la llevamos Mira, me está hablando Me está hablando Ok, lo voy a poner Ehm Ehm Hola Vale, le voy a poner esto Y ya está Me lees Dice Si, si Yo te leo Yo te leo Mira, mira Hola, tradeas Hago trus trade Doy frost a cambio Uuuuh La frost a cambio Eso huele un poco mal, eh Eso huele un poco Quiero ese reino Te gusta el reino, eh Oye Ahora que lo pienso Si le ha robado una musaraña La musaraña También Era de navidad Esta señora está robando Mascotas de navidad Y aparte está diciendo Que da frost Porque son mascotas de navidad Me cago en la leche Esta señora, tío Vale Voy a bajar por aquí Y le voy a decir Oye A ver Dejo aquí la mascota Y a ver que pasa aquí Se llora Porque esto Me huele a mí muy raro, eh Así que le voy a decir Mmm Un frost Un frost Ahí lo voy a poner esto Pero De verdad Pero de verdad De verdad No sé yo, eh No sé yo No sé yo Sí que pasa No te interesa Es que me gustan Las mascotas Más raras Las que no Compró Nadie Ahí está Como por ejemplo La musaraña A ver si me puede ofrecer algo ¿Tienes Otra cosa Exclusiva? ¿Tienes otra cosa exclusiva? Quiero saberlo ¿Tienes algo Increíble? Sí Tiene algo increíble Oye ¿Por qué hablas solo en mayúsculas A esta persona? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto Vale, vale, vale Confirmado Es esta persona No es otra Es esta persona Vale, perfecto Perfecto Ahora que sabemos que es esta persona Te la quieres Wow Wow Nunca He visto Esa Le voy a poner esto Oh ¿Tú quién eres? Hola Y este papanata ¿Quién es? Padre mía ¿Tú quién eres señor? Venga, hasta luego Nos vemos Trustra Entonces tú me das tu reno Y yo luego El otro trae la musaraña ¿Ok? Soy de fiar Si no me reportas Ah Claro que sí Mmm No sé Estaba pensando Que tú Me lo des Primero ¿Eh? Porque Porque Esto Uy Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a hablarle Por privado A esta persona ¿Ok? Así no me puede reportar Nadie Voy a poner Mmm Dámelo Tú primero ¿Ok? Porque Mira Si quieres Te muestro Mis mascotas Espera por esto Espera por esto ¿Vale? Importante Vamos a mostrar Las mascotas Obviamente Vale, mira Vamos a sacar Dragon Murciel Alguien ha puesto De rank ¿Eres el de verdad? Soy el de mentira Soy el de mentira ¿Vale? Así que vamos a ir rápidamente Le voy a enseñar esta Le voy a enseñar a Jeff ¿Vale? Que es neón Le voy a enseñar El dragón de las sombras Mira Este Con este ya Este está interesante ¿No? Te enseño un búho Un búho Que eso no lo tiene nadie Y lo sé Lo sé Mira Ok, acepto Vale, vale, vale Señora Ahí estamos Ahí estamos Vale, pues vamos a ir rápidamente Por aquí Principal interacción Y vamos a ¿Por qué pone comer? ¿Comer? Comercio Ah, vale Pff Pone comer Tío ¿Qué leches? Vale Estamos listos Entonces ahora Que ya lo tengo todo hecho Vale Me ha mandado tradeo ¿Cómo se llama? Carmencita Mmm Sí que es la persona Que me ha dicho Ok, ok Vaya, vaya Se acordaba del nombre Y todo increíble Vale, vale, vale Casi lo tenemos Casi lo tenemos Estamos A 7 segundos de tenerlo Oh my god Venga, venga Bussaraña Por favor Por favor Esta gente apestosa Desgraciada Tío O sea, de verdad Vamos a ver Ahí está Le ha dado Le ha dado a aceptar Le ha dado a aceptar Le ha dado a aceptar Oh no El caja tuvo éxito Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahora el otro Ja, 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 ja Le voy a poner esto Le voy a poner esto ¿Por qué? Le voy a preguntar ¿Por qué estafas a Paula? Eh Ahí está Ahí está Vamos a ponernos nuestra ropa A ver si le sueno de algo A esta persona Y si le sueno de algo A mejor se pida A la caca A la apestosa A esta tío A apestosa Más que apestosa A la señora De verdad Madre mía Madre mía ¿Quién es Paula? Dame la pet Estúpido En fin En fin En fin ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Esta señora Es una empanada O sea Dámela Te denuncio el account Le voy a poner No cuela No cuela Falsa Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía Te he grabado Ahí estamos Madre mía Pues no Pues no ¿Qué? Idiota ¿Qué? ¿Qué? Pues no ¿Qué? ¿Se ha pirado? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¿Ah? ¿Qué acaba de pasar? Vale Me subo en mi coche Y saco la mascota Saco la mascota Mini P Vamos Mini P Vamos a darle una sorpresa a Paula Tío ¿Qué leches? Esta persona Oh my god Oh my god Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nosotros Vamos rápidamente Estamos recuperando la mascota Todo good Todo good Todo good ¿Vale? Así que vamos por aquí Por aquí Por aquí En nuestro coche Y vamos a devolvérsela A lo mejor Espero que siga ahí Pero es que no he visto Que haya hablado mucho Por el chat Así que a lo mejor Se ha pirado A lo mejor no ha hablado mucho Para que no la viese la otra ¿Sabes? O sea ¿Dónde está mi casa? Mi casa está por allí Vamos a mi casa A ver A ver A ver Aquí está mi casa Ahí está Perfecto Vamos para adentro Ok Estamos en la casa Y ahí está Paula Ok ¿Esa es Paula? Esa es Paula ¿No? Sí Esa es Paula Ok Perfecto Perfecto Sí que es ella Y hemos vuelto aquí Oye ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está Buss? Se va a pensar que no la he recuperado Oye Oye Que sí que la he recuperado Pero no sé dónde anda Oli dice Aquí está Mira Aquí tenemos a Milipe ¿Qué te parece? Very good Very good Very good Very good ¿A que sí? ¿A que sí? ¿La recuperaste? Yes Very Very nice Ahí estamos Y Ahora se la vamos a dar Chicos Pero no quiero enseñar su nombre completo Porque si no Sé que esta señora La vuelve de estafar Fijo Ya tiene Su musaraña Y ahora Pues ya puede ser Feliz Y vivir la vida loca Y ya está Gracias The rank Yes Yes Espero que la disfrute señora Que lo pase muy bien Eres el mejor Muchas gracias señora Espere usted Pues no sé O sea No haga trustrate por favor Porque le van a robar las mascotas Y esas cosas Así que no sé tío Ha sido un desastre Pero bueno No pasa nada Porque ya la tiene Y chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí No sin antes Poner la palabra del día Que la palabra del día Va a ser algo así Como Apestosa Por la señora estafadora Ahí estamos Y chicos Vamos a dejar el vídeo ya Así que pues bueno Chicos Hasta el vídeo Déjame vuestro like Y no olvidéis que Puedes suscribiros Y también puedes pasar Porque el link Está en la descripción Y está en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós